De todo el mundo aquí a este lugar, partimos, volamos, llegamos aquí Con María aprendemos un sí, queremos servir a la voluntad del Señor Madre Dios, te amados a ser con Cristo Jesús para estar, para estar dispuestos así Con María, todos van a escuchar nuestra voz, levantemos los brazos, hay prisa en el aire Jesús vive, no te abandonará, nunca dejaremos de amar Una, dos, tres, dos, tres minutos